Tienen ustedes la imagen en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, además saludando a las autoridades presentes y a las empresas que han sido consolidadas en el proceso revolucionario y en las cuales se viene compartiendo esta experiencia en materia económica y las bondades que comienza a dar frutos el Petro en estos momentos. Ya lo señalaba el jefe de Estado venezolano en el cierre de esta primera preventa, ya 3.338 millones de dólares. Lo ha catalogado como un milagro económico desde el arranque de esta importante criptomoneda en nuestro país. Repetimos para todos ustedes, 3.338 millones de dólares. A partir de hoy, además comienza esta inversión destinada a los pequeños ahorristas, las ventas para el público en general y también pequeños inversionistas. Lo decía el presidente Nicolás Maduro, se equivale también a 2.744 millones de euros. También en cifras de interés que ha compartido el jefe de Estado venezolano en torno a las transacciones en importaciones, 1.338 millones de dólares en alimentos y medicinas a través del Petro, lo que abre un camino de posibilidades para ir rompiendo el cerco mediático y el bloqueo financiero que le ha causado heridas al pueblo venezolano. Y a través de este importante instrumento digital se buscan transacciones que sean de beneficio para el pueblo. Como lo dijo recientemente el presidente Nicolás Maduro, es importante proteger al pueblo y brindarle seguridad en materia económica y qué mejor encuentro como la Expo Venezuela Potencia 2018 para dar a conocer las potencialidades de la criptomoneda. Al tiempo que ha anunciado el bandatario nacional que ha decidido aumentar las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela a mil millones de dólares para la subasta DICOM a través de estos importantes recursos que han sido asignados a través del Petro. También es importante compartir con ustedes que en esta feria, esta Expo Venezuela Potencia, la Cámara Nacional Bolivariana de Industria y Comercio, Gambit, organizó este evento, si se puede decir el más importante para el intercambio productivo. Es el impulso al desarrollo económico de la nación, construir un clima que permita la confianza para atraer inversiones en corto y largo plazo. El jefe de Estado venezolano, por supuesto presente en esta cita de internacional y mostraba pues las potencialidades. La potencia 2018, estamos aquí ahora el motor petroquímico, y este motor estratégico para el desarrollo nacional e internacional, están aquí, como usted puede ver, Presidente, están del sector público, del sector privado, del sector mixto. Esta es parte de las potencialidades que tiene Venezuela. Y sobre todo el tema de la petroquímica es uno de los campos a desarrollar para el futuro. Son Pequibén, entre otros. Correcto, estamos en la inauguración, recorriendo, el primer recorrido, en Expo Venezuela Potencia. Saludos a todas y a todos. El motor petroquímico. Más de 367 empresas. 367 empresas nacionales, internacionales, públicas y privadas. Vamos a seguir recorriendo Expo Venezuela. Invito a toda Venezuela a participar. Vicepresidente Ejecutivo, adelante. Aquí están las tapas amarillas. Sí, esta es una empresa nacional, Tapa Amarilla, que es uno de los sectores o de unas empresas que nos ha acompañado durante varias ediciones de Expo Venezuela. Motor petroquímico. A Tapa Amarilla. Y aquí está Suramericana de Aerosole también. Esta es una empresa de cara a bobo, Presidente, conformada por jóvenes ingenieros químicos. Esto fue el desarrollo de una tesis de grado. ¿Verdad? Sí, y hoy día es una empresa que está produciendo inclusive un asfalto en spray y grasa. ¿Asfalto en spray? Sí, es un invento venezolano. ¿Verdad? ¿Y qué uso tiene ese asfalto en spray? Bueno, es un repelente exactamente de todas las materias líquidas, compuestos corrosivos. Esto lo pueden usar los vehículos para que no se corroen las piezas. Correcto, los vehículos. Para protegerlos del salitre. Tenemos una muestra acá. Esto es papel, ¿ok? Es hoja. Y está lleno de agua. Esto tiene acá dos días. Y como pueden ver, no se ha... Ejerce un efecto impermeable. Totalmente. Correcto. Totalmente. Correcto. Y el de la grasa también es un desarrollo de nosotros mismos. Un desarrollo, Presidente, nacional. Bueno, además de la presentación... Esta es la forma donde nosotros hacemos las evaluaciones, ¿verdad? A nivel de los compuestos. Correcto. ¿Ok? Vemos la densidad del gas. Eso usa gas. Usa otras materias primas y dependiendo del producto. Esto es un producto para uso tópico, para los dolores. ¿Ok? ¿Verdad? Lo que usan los futbolistas para las construcciones. Sí. Ok. Es un desarrollo de nosotros acá. Este producto. Para que tú veas. Está en desarrollo. Y tantas necesidades que tenemos para los atletas, ¿verdad? Para el fútbol, el béisbol, el básquet, el atletismo. Así mismo. Para todos los atletas en general. En la parte industrial tenemos la grasa en aerosol también. Tenemos una grasa blanca que es para las santamarias de los negocios. Correcto. Estos que tienen que ser muy limpios. Le puedo hacer una demostración acá. Adelante. ¿Dónde? Está la demostración. Correcto. Ahí está lubricado cualquier pieza que podamos surtir con esto. No tenemos necesidad de usar ningún tipo de aplicador. Y además acabar con las importaciones de todo esto. Esto es 100% venezolano. Las materias primas. De Venezuela para el mundo tiene que ser. Para el mundo. Así es. Las materias primas. Primero Venezuela. Así mismo. Primero Venezuela. Y de aquí, bueno, para abrir espacios para exportación, el fortalecimiento en los mercados internacionales, fortalecimiento como empresa y fortalecimiento como país, porque las exportaciones derivan en ganancias para la empresa, prestigio, proyección, mercado, tecnología y además derivan en ingresos impositivos para el país, para que el país tenga todas las divisas, por petróleo, por petroquímica, por el petro, por oro, las divisas que el país necesita. Y nos quitemos de encima la guerra económica. Nos quitemos de encima los especuladores del dólar, que tanto daño le hacen a toda Venezuela. Es la gente que más daño le está haciendo a Venezuela en este momento. Los especuladores del dólar. Es una guerra, ¿vale? Que le llega a la gente en su familia, en su núcleo, en su empresa. No, eso hay que acabarlo. Eso hay que acabarlo. Lo vamos a acabar. Te felicito. Por tu juventud y por esa mirada que tienes de voluntad de futuro. Bueno, seguimos adelante. Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, presidente. Aquí, como usted puede ver, Larkin es otra empresa nacional. Una empresa de... De productos de limpieza. Productos de limpieza, bueno. Si quiere, vamos a interactuar con... Muy importante, todo lo que ustedes producen. Sí, bueno, mira, Larkin es una compañía que ya tiene 17 años en el mercado nacional. 17 años, ¿correcto? Sí, trabajamos más que todo en el ramo industrial. A partir de las oportunidades de negocio que se han dado últimamente, hace cinco años se creó la edición de Masivo. Ya nosotros estamos desde Maracaibo hasta Margarita, hasta Puerto Ordaz. Todos nuestros productos, de verdad, que han calado bastante. Excelente. ¿Están exportando algo? Todavía no. Todavía estamos en el trámite. ¿Tienen que exportar? Sí, estamos en los trámites para poder hacerlo. Y actualmente estamos intentando hacer pruebas en PDVSA, junto con los organismos, el Conglomerado Nacional Industrial Petrolero, el INTEBET, para hacer todos los trámites como se deben. Excelente. Pero además, multiplicar las líneas de producción, multiplicar las plantas de producción en todo el país. ¿Está en Maracaibo ahora? No, no. Nuestra planta de fabricación está ubicada en la zona de Maracay. Ah, Maracay, perdón. Sí, de ahí despachamos a todo el país. Bueno, tienen que tener una en Maracaibo, una en Puerto Ordaz, una en Puerto de la Cruz. Si se da la oportunidad, ¿por qué no? Hay que tenerla. Y ya que ustedes están produciendo, yo apuesto por el productor nacional, el empresario nacional. Y si me permite, ¿le quisiera otorgar un regalo para que...? Claro, vale. Inmediatamente. ¿Para que prueben estos productos? Correcto. Aquí me lo llevo, mira. Sí, ahí tiene una muestra de lo que es nuestro... Excelente, mira. ...lavaplato, nuestro limbrado profundo. Lavaplato, mira. Fabricado venezuelano. Multiuso. Todo es 100% nacional. 100% nacional. Correcto. Yo apuesto por ustedes. Todo, todo, me la juego completo. Muchas gracias. Lo que le pide es máxima eficiencia al vicepresidente ejecutivo, al vicepresidente de Economía, al ministro de la Economía, a las bancas públicas. Máxima eficiencia para apoyarlo. Con los créditos en Bolívar que necesitan, con la maquinaria que necesitan. Y ahora, ahora más, los créditos en Petro que voy a empezar a dar a partir de hoy, para que ustedes tengan su divisa, traigan sus equipos, sus cosas. Y veo Larkin y sueño, mil Larkin, todas las empresas privadas en un conglomerado de producción nacional, de desarrollo de la fuerza productiva nacional, multiplicando las líneas de producción, las plantas de producción y produciendo para satisfacer con calidad las necesidades de Venezuela. Y mira, exportar. Sí, presidente, fíjese que la mayoría de los expositores, que son plantas nacionales, como el caso de Larkin, como el caso de Suramericana de Aerosoles y esta Plagatox, que ahora ya la vamos a visitar, todas tienen potencialidades para la exportación. Tienen ya capacidad instalada para comenzar a partir de mañana mismo para exportar a los mercados mundiales. Ahí es donde debemos nosotros multiplicar la capacidad para apoyarlos financieramente, en bolívares, en petro, en divisas convertibles, para apoyarlos en maquinaria, en permisología, en mil cosas, estar al lado de ellos, acompañarlos todos los días, hacer la tarea nuestra en la economía. Esa es nuestra tarea. Este es el futuro de la Venezuela productiva. Este es el futuro de la Venezuela productiva. Apuesto por ustedes, me la juego por ustedes. Que Dios los bendiga, a ti y a tu familia. Gracias. Bueno, si me pueden ayudar por aquí. Sí, bien, presidente. Aquí estamos llegando a Plagatox, muy famosa. Sí. Había un chiste de Plagatox, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo es el chiste, Calona? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tienes por aquí? Esto fue una labor social que nosotros hicimos para comunidades con dengue, zika y chikungunya. ¿Verdad? Este es nuestro Plagatox, que es nuestro producto bandera, 57 años, en Venezuela. ¿Quién no usaba un Plagatox? Algo así. ¿Ah? El llano come en Plagatox. Ah, sí. Es así. Bueno, y aquí estamos presentes en la Expo Venezuela Potencia, como siempre hemos hecho en todo, sobre todo en Aragua. Todo el apoyo, todo el apoyo. ¿Viste? ¿Me lo llevo? Sí. Bueno, Silita. Bueno, sobre todo en esta época de calor que pega tanto. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Bueno. Vamos a continuar, presidente. Gracias. Seguimos entonces avanzando. Expo Venezuela 2018. Estamos inaugurando la exposición de economía más poderosa de Venezuela. Ojalá el mundo pudiera ver esto. Ojalá el mundo entero pudiera ver esto. Vamos a entrar, presidente, ahorita a uno de los motores también importantes, el motor de banca y finanzas y el motor de exportación. El motor de exportación es lo que veníamos narrando, presidente, para combinar el esfuerzo, atender no solamente la demanda nacional, satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, sino también comenzar a generar nuevas fuentes de riqueza. Y aquí están desplegadas todas estas empresas, presidente, que tienen potencialidades para la exportación. Bueno, aquí tenemos, diseñamos y fabricamos a tu medida. ¿Qué diseñas y qué fabricas a mi medida? Industria SMM fabrica estantería, muebles de oficina, muebles para supermercado. Eso es lo que estamos exportando en este momento. Y eso es un regalo para mí. Oye, gracias. En láser. Que lo agradezca, de verdad. Elaborados en láser. Puro láser. ¿Esto es 3D? Sí, para ti, es aquel. Excelente. Mi presidente. Y para mi presidente Maduro, mi presidente Chávez. Con mucho cariño. Gracias, con mucho cariño lo recibo también. Bueno, que Dios los bendiga. Seguimos adelante. Gracias. Gracias, gracias a todas. A todos. Todos son empresas, presidente, que usted puede ver, con capacidad de exportación. Ponche Crema, tenemos por aquí, ¿no? Sí. Ponche Don José. Sí. Ponche Don José. Bonita la presentación, ¿verdad? Sí. No hablo del contenido. Son empresas nacionales, presidente. Todas son empresas nacionales. Todos, correcto. Saludos. Por aquí también, saludos. Vamos, Silita. Silita se quedó por allá comprando algo. Todas son empresas. Esta es la empresa. Compras nerviosas, saludos. Santa Teresa. Santa Teresa, en Aguara. Sí. Para quien tenga frío. Un placer. ¿Todo bien? Quería hacerle una propuesta, que es la siguiente. Nosotros somos, además de productores del cacao, tenemos alianzas estratégicas con productores del sur del lago, actualmente también con Yaguaraparo y con el Estado Miranda. En el Estado Miranda hemos notado que cada vez que nosotros tenemos esta producción, usamos el cacao carenero para el choco full. Tiene, o sea, ya le hicimos exámenes, tiene unos nutrientes que podría llegar a todas las escuelas. ¿Verdad? Excelente. Podemos llevar el chocolate, el vaso de chocolate, con los nutrientes que nos da el cacao mirandino, con todas sus vitaminas y minerales, como esta primera dama. Esto es tremendo. Un placer. Esto es muy bueno. Es como van surgiendo cosas, soluciones. Nos gustaría tener una alianza estratégica con el Estado Miranda, si ustedes nos lo permiten. Inmediatamente. Y que hagamos de inmediato una alianza. Nosotros tenemos la capacidad de producción, tengo la planta, donde tenemos una capacidad de 600 toneladas de producto en polvo. Imagínate. ¿Ok? Excelente. Eso es inmediato, Tarek. Estado Miranda y más allá. Sí. Si podemos llegar más allá. De eso se trata, presidente. Caracas, Aragua, Subía. Durante estos cuatro días van a ser mesas de trabajo. Todos los expositores van a tener la oportunidad de presentar sus potencialidades. Además, el acompañamiento. Ruedas de negocios. Sí, ruedas de negocios y el acompañamiento de la banca. Claro, pero es muy importante concretar. Concretar, claro. No se pierda el esfuerzo. Concretar. Si hay una oferta, una capacidad, concreto el negocio. Te compro toda la producción durante un año y hago el contrato. No, y esto también puede ser... Claro. Para garantizar las materias primas, señor presidente. Porque nosotros como sector privado, lo único que necesitamos es garantizar la producción. Correcto. Porque en el caso de nosotros de Dailaca no pedimos ni siquiera financiamiento. Nosotros estamos dispuestos a aportar todo lo justo y lo necesario para que podamos apoyar todo lo que son planes de alimentación. Todos los planes de alimentación que estén... Exactamente. Las expositivas para los niños, las niñas. Los clap. Nosotros tenemos también otro producto que es el lactobisoy. Y el lactobisoy lo tenemos con sabor a chocolate. Más sabroso todavía. Es más sabroso todavía. Pero lo más importante ahorita es que podemos comenzar a hacer una alianza de inmediato. Tenemos ya papel, el papel que de por sí sabemos que a veces ha habido... Complejo, sí. Es complejo, pero tenemos ahorita bobinas. Pueden hacerme la inspección en la planta y tenemos bobinas para fabricar más de 100.000 kilos de este producto de inmediato una vez que ustedes den la orden y también a su vez de estos 600 toneladas. Y ampliar la capacidad de producción. Garantizar con contrato la compra de la producción actual y garantizar la ampliación de todas sus capacidades productivas. Esa es la orden. Esa es la orden. Amarremos todo lo que hoy podemos y visualicemos dos, tres años del futuro de todas estas plantas privadas, de todas las plantas mixtas, etc. Estamos dispuestos incluso si tenemos que hacer además de una alianza estratégica, hacer un Junventus, algo que sea interesante para ambos, 100% dispuesta. Yo soy la presidenta de la compañía y me gusta mucho toda la gestión y estoy orgullosa de usted y de mi primera dama. Que Dios me la bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga a ti. Te felicito. Te felicito. Cuenta conmigo. Gracias. Cuenta conmigo. Seguimos entonces, presidente. Bueno, seguimos entonces haciendo un paneo de las distintas capacidades productivas. Sí, yo. ¿No? Pro Venezuela. Sí, aquí seguimos. Operativo Sotomarto. Vamos hacia el SEC principal. Saludos. Cada uno de ustedes vamos a presentarlo. Johnson y Johnson. Johnson Company, con Bencaucho. Con Bencaucho. Con Bencaucho. Son necesidades tan importantes para nuestro país. Nueva Arribal, presidente. Es una empresa que nos ha acompañado durante muchos años. ¿Cómo se llama la empresa? Nueva Arribal. Nueva Arribal. Es una empresa de Aragua que produce, fíjese, toda la calidad de los zapatos que hay. ¿Qué zapatos tan bonitos? Guayos. Ah. Para el deportivo. ¿Este para jugar? Sí, hecho aquí en Venezuela, presidente. ¿Cómo todo el béisbol es este? Todo es hecho aquí en Venezuela. De tacos, ¿no? Parece de béisbol este. Mira, ¿ve? Para nuestro muchacho. ¿Hecho dónde? En Venezuela. Hay que seguir potenciando todas estas capacidades productivas. Además de la calidad, la fuerza del zapato, la belleza. Presidente, esta es una empresa, ejemplo. Empezó a importar, ¿no? Por allá en el año 2016. Hoy día, esta empresa ya está exportando. O sea, sustituyó las importaciones y está fabricando para mercados. Así deben ser todas y todos. Vamos a seguir avanzando. Los felicito. Seguimos por aquí, presidente. Expo Venezuela 2018. El camino de la Venezuela potencia, el camino de la Venezuela de la felicidad. Y este es el sector bancario, presidente, que acompaña todos los bancos públicos. Tienen que financiar el desarrollo actual. Banco del Tesoro. El desarrollo futuro. Consolidar todas las empresas. Esto es Banco Nacional de Crédito. Seguro Federal. Agropago. Un regalito por aquí me tienen. Banco Bicentenario. Banco Bicentenario. Banco Bicentenario. Hace acto de presencia en el presidio ubicado en el área de los stands del motor industrial militar, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en ocasión a la inauguración Expo Venezuela Potencia 2018. Música 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 ¿Qué veo? ¿Verdad? Perfecto. Igualmente está Willy Casanova, me dicen, alcalde de Maracaibo, alcaldes, alcaldesas presentes, empresarios y empresarias presentes, compañeros. No quiero dejar de nombrar a ninguno. Carlos Osorio, ministro de transporte, me dicen que está aquí. Ahí está Carlos Osorio. Marleni Contreras, ministra de turismo. Ahí está, camarada, no la veía desde aquí. Saludos. Igualmente, Víctor Cano, ministro del Oro. Hasta ahora eres el Oro. Y va bien. Te felicito, camarada Víctor Cano. Igualmente, el ministro general Medina de alimentación. Orlando Maneiro, de pesca entre los ministros presentes. Todos están aquí y todos deben estar. Y a ustedes me dirijo. Me dirijo. Vicepresidente Ejecutivo, compañero Tarek El Aysami, vicepresidente de Economía. Es lo primero que quiero decir. Máxima eficiencia en la relación con los empresarios. Relación productiva de trabajo. Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Tengo moral para exigir máxima eficiencia, máxima honestidad. Porque este hombre que está aquí, Nicolás Maduro Moro, jamás, jamás pertenecerá a ningún grupo económico nacional o transnacional. Nunca. Ni jamás en la vida les pedirá a ustedes un Bolívar. Para nada. Jamás. No soy hombre de negocios. Negociante. Chanchullero. Tramposo. Lo único que les puedo pedir es que produzcan por Venezuela. Empresarios. Empresarios privados se dedican a la empresa a ganar dinero. ¿Verdad? Ese es el capitalismo. La fuerza productiva. Es una fuerza productiva que respeto. Pero yo lo llamo a ustedes a producir. Y le digo a todos los ministros, en el ramo que les ocupa, y más allá, todos deben estar articulados en un plan productivo con todos los sectores del empresariado privado. Como yo le dije a este muchacho de esta empresa que hablamos ahora, Larkin. Esa es la línea. La línea articularse para producir más, para producir mejor. Y si tú eres bueno produciendo un rublo y tienes una buena planta en Maracay, ¿por qué no tienes una buena planta en Puerto Ordaz? ¿Vamos a ponernos de acuerdo? ¿Por qué no buscamos un socio internacional o nacional? O tú mismo con tu capital y yo te presto el dinero para que tengas otra buena planta en Puerto de la Cruz. O en Maracaibo. ¿Verdad? O en Barquisimeto. O en Trujillo. ¿Ah? O en Huarico. O en Portuguesa. Y así vamos nosotros, construyendo la red productiva, las fuerzas productivas del país, privadas y públicas. Ya en lo público nos corresponde a nosotros hacer eficientes las inversiones, hacer eficientes las empresas, etcétera, etcétera. E ir construyendo relaciones sanas de producción, de distribución, de comercialización y de fijación de precios. Yo quisiera que el Vicepresidente Ejecutivo nos hiciera un buen resumen de los alcances de esta exposición Expo Venezuela Potencia. Por favor, vamos a recibir con un aplauso al Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero, por favor. Buenas tardes, Presidente. Le damos la bienvenida a usted, en primer lugar, y agradecerle todo el apoyo a esta segunda edición de Expo Venezuela Potencia 2018. Por segunda vez, Presidente, hemos convocado a todos los sectores y a las fuerzas productivas de Venezuela para mostrarle a nuestro pueblo y al mundo sus capacidades. Esta es la Venezuela de verdad, Presidente. Son 367 empresas vinculadas a los 15 motores de la agenda económica bolivariana que abren hoy sus puertas para mostrarle al mundo la Venezuela productiva y las potencialidades que tenemos como pueblo. Creo, Presidente, importante destacar de que hay 165 empresas del sector público, 190 empresas del sector privado, 12 empresas mixtas que participan. El 46%, es decir, 167 empresas son nuevas que están participando por primera vez en esta segunda edición de Expo Venezuela Potencia. Durante estos cuatro días vamos a tener conversatorios, ruedas de negocio, asociaciones. Usted nos ha exigido al gabinete, así lo haremos cumplir, Presidente, los vicepresidentes de gobierno, concretar todas las políticas, todas las alianzas, todas las oportunidades que se presenten durante este gran evento. Lo que sí quisiera, Presidente, destacar también es lo siguiente. Este es un evento que convoca a todas las fuerzas nacionales, locales, productivas, y que además, como lo hemos visto en un recorrido, todas tienen capacidades para la producción y satisfacción del mercado interno, de la demanda de nuestro pueblo, pero también tienen potencialidades para la exportación. Uno de los temas que vamos a hacer hincapié en esta Expo Venezuela Potencia es la exportación. Y cuando digo exportación, Presidente, no me refiero solamente a la capacidad productiva del sector empresarial, público y privado. Digo también demoler, derrumbar y acabar definitivamente las burocracias, las trabas que impiden al sector productivo nacional exportar los productos a los mercados foráneos. El crecimiento económico, Presidente, no depende de estimaciones de analistas, sino de nosotros mismos. Depende de nuestras capacidades productivas. Depende mucho de la confianza que tengamos en nuestro país. Y quiero significar, Presidente, y además, permíteme hacerle en nombre del gobierno bolivariano, un merecido reconocimiento a los empresarios que nos han acompañado durante estas dos ediciones de Expo Venezuela Potencia, porque son la Venezuela que se ha quedado a enfrentar las adversidades. Es la Venezuela de verdad, la Venezuela de pie, la Venezuela digna. Este sector empresarial no son el sector empresarial de maletines los que robaron las divisas de nuestro pueblo. Son los sectores productivos de verdad que conforman los 15 motores del Consejo Nacional de Economía Productiva. Por eso queremos que esta Expo Venezuela esté dedicada a esa Venezuela que apuesta a una economía real, productiva, verdadera. Así que, Presidente... Así debe ser, vamos a hacerlo conversadito. Así debe ser, compañeros vicepresidentes de economía, vicepresidentes ejecutivos, compañeros ministros, altas autoridades, empresarios y empresarias. Hoy estamos perseverando en un camino, que es el camino correcto. Perseverando. Hace un año hicimos aquí la gran Expo Venezuela Potencia 2017. Firmamos acuerdos, firmamos créditos en bolívares, en dólares. Esto fue en marzo, finales de marzo. Sorpresa, abril, mayo, junio, julio. Tuve que soportar, tuvimos que soportar la embestida violenta más brutal que se haya conocido en la historia de Venezuela. No se conoce una embestida como esa, que tenía como único objetivo tomar el poder político, derrocar por la vía violenta al gobierno constitucional e instaurar en Venezuela una dictadura. Una dictadura. Como no me dejé derrocar, me empezaron a llamar dictador. Una cosa loca, ¿verdad? Sufrimos ese golpe y luego me tuve que dedicar, nos tuvimos que dedicar a encaminar la paz política del país. Primero la constituyente. Luego las elecciones de gobernadores. Democracia, libertad por la vía democrática. La única vía, compañero. Luego elecciones de alcalde. Y luego arrancó en diciembre lo que yo califico el ataque más criminal en la historia económica de Venezuela a la moneda. Primero a llevarse el billete del país. A desaparecer, que no hubiera billete en el país. Y segundo, aumentar el precio del dólar a unos niveles absolutamente inauditos, criminales. No tienen, no hay palabra para calificarlo. Él busca en el diccionario real de la academia, allá que emiten en Madrid. No consigue las palabras para calificar lo que ha sido el ataque a la moneda. Absolutamente inaudito. Antieconómico. Es anti todo. Es anti todo. Sacar el precio de la divisa convertible principal del mundo, el dólar, a partir de los factores del llamado implícito. ¿Cómo lo llamarías tú, Simón Servo? ¿Cómo se llama eso? Pero así implícito, solamente se llama. Dólar implícito. O divisa implícita. El dólar implícito. Ok, sonríe. Esta juventud no sonríe ahora, ¿vale? Así es Pedro Infante, ¿verdad? Pedro Infante aprendió a sonreír, por lo menos. Usted saca con los factores reales el precio del dólar por el implícito. Y esta gente lo está vendiendo y lo está colocando. No lo está vendiendo, pues ni lo venden. Lo colocan para robarlos a ustedes, empresarios. Para robar a la clase media. Y para colocar los precios del país en una espiral enloquecida, lo colocan mil por ciento más. ¿Cómo se llama eso? Libre oferta de la demanda, libre juego de la oferta y la demanda. Se llama guerra criminal económica monetaria contra el país. El Bolívar lo vamos a defender. El 4 de junio entra en vigencia el nuevo cono monetario y la reconversión monetaria para defender al Bolívar. Y las divisas también las vamos a tener y vamos a derrotar al dólar today criminal con el petro y con el trabajo productivo del país. Tenemos caminos, tenemos respuestas, tenemos instrumentos. Tenemos fuerza y tenemos que sacarnos de encima como un lastre que hay todos los mecanismos de la guerra. Yo le pido colaboración a los empresarios. Acabo de decidir de los mil seiscientos millones de dólares que acaban de ingresar constantes y sonantes por venta de petro, trasladar así, libre de polvo y paja, cash, mil millones de dólares a las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela para que ustedes operen en el mercado cambiario del DICOM. Y en otras modalidades que vamos a abrir en el transcurso de las semanas y meses que están por venir. Otras modalidades que permitan, mira, con la locura criminal que estos han hecho, lo que vamos a hacer va a permitir la tranquilidad. El acceso a la moneda convertible y sobre todo, insisto, un nuevo sistema de comercialización y fijación de precios en el país. Un nuevo sistema que se cumpla, que se cumpla. Tenemos que retomar y relanzar la gran misión de abastecimiento soberano, apuntando hacia garantizar no solo el abastecimiento, sino el cumplimiento de los sistemas de precios, porque es la forma de defender, es lo que yo digo. Poner la economía al servicio de la sociedad, al servicio de la satisfacción de las necesidades del pueblo, y no al revés. El pueblo al servicio, entre comillas, de la economía, no es de la economía. Es el pueblo al servicio de los pequeños grupos especuladores que se dedican a robar, a los pobres y a los ricos. No es un Robin Hood al revés, que robe a los pobres para ir a los ricos. No, roban para ellos solos, los de Miami, los de Cúcuta, los de Bogotá, las mafias. ¿Ustedes quieren una economía gobernada por las mafias de Cúcuta y Miami? Pregunto a los empresarios del país, con mi corazón, abro mi corazón de obrero. Los abro. ¿Ustedes quieren una economía nacional dirigida y marcada por las mafias de Cúcuta y Miami? Queremos una economía próspera, ¿vale? ¿Cómo le brillan los ojos a estos empresarios y empresarias? Qué orgullosa es esa empresaria, Silvia, ofreciendo su producto. ¿Y cuánto le cuesta a ella conseguir su materia prima, verdad? Tener sus máquinas ahí trabajando, embolsar sus productos. Y ofreciéndolos, una empresaria privada, ofreciendo sus productos. Eso es la economía al servicio de la sociedad. Pero además, les comento, compañero, decía el vicepresidente ejecutivo, estos son los empresarios que se han quedado en el país. La gran mayoría de venezolanos estamos en el país, no nos vamos a ir de aquí. Ahí me da tristeza saber todos los días la historia de alguna gente, compatriotas, hermanos nuestros, que con la campaña, campaña permanente de los medios de comunicación y las redes, un día deciden vender la casa, venden el apartamento, venden el carro y se van. Y a los seis meses regresan arruinados. Que levanten la mano alguno de ustedes, si yo estoy mintiendo ahorita. Ustedes no conocen varios cuentos así, que se han ido. Yo conozco uno de un empresario que vendió todo. La casa en Margarita, la casa en Caracas, los dos carros, todo. Se fue a Madrid y a los seis meses estaba viviendo en una habitación de 25 metros cuadrados a las afueras de Madrid. Y como cuenta él, pasando hambre. No vale. La opción no es irse de Venezuela. La opción es quedarse y trabajar y hacer de nuestra patria la patria más bella y próspera que jamás se haya conocido en el planeta Tierra. La opción es trabajar por Venezuela, amar a Venezuela, querer a Venezuela. Esa es la opción. Empresarios y empresarias. Es la opción. Para pobres y ricos. Para empresarios, clase media, obreros, obreras. También conozco el caso de un muchacho que me escribió. No voy a decir ni el país ni el nombre. Me escribió una carta, me llegó el domingo. Ahí la tengo. Me dijo, presidente, yo trabajaba humildemente en tal cosa. Un día un grupo de amigos míos me dijeron, vámonos para un país. No voy a decir el país. Y les hice caso. Y me fui, presidente. Yo voy a decir una palabra fuerte, pido permiso. Porque es que él me la dijo. La puedo disimular la palabra. Pero es que me conmovió. Dos páginas me escribió. Usted no sabe lo que yo pasé por allá, presidente. Hacía trabajo esclavo. Trabajaba 18 horas al día. Me pagaban lo que le daba la gana y cuando ellos querían. Cuando usted dijo que nos íbamos para el exterior a lavar pocetas, yo lo escuché, presidente. Y me di cuenta que había tomado la peor decisión de mi vida. Y volví. Conseguí el apoyo de la embajada del país donde él se fue. Y lo montaron en un avión. Le pagaron el pasaje y se regresó. Me dijo, estoy feliz. Al abrazar a mi familia, sentir, respirar el aire de Venezuela. Es otro aire, me dijo. Porque el capitalismo, señor presidente, es una... Porquería. Es puro estiércol. Traduciría yo la palabra. Me di cuenta de lo que ustedes... Yo nunca he sido chavista. Me di cuenta de lo que ustedes pregonan. La dignidad. Si uno pierde la dignidad, lo pierde todo en la vida. Y los venezolanos, si tenemos algo, es dignidad. Una carta hermosísima. No la publico porque no quiero exponer a este muchacho. Porque yo sé que por las redes sociales empiezan a perseguirlo. Y le pueden hacer algo. Porque hay mucho odio en grupos pequeños. La opción jamás será irse de Venezuela. Se lo digo hoy. 26 de abril, 2018. Y se los voy a decir en el 2019, en el 20, en el 21, en el 22. Y a Venezuela la vamos a levantar. Y todos los que se fueron, los esperamos de regreso. Con los brazos abiertos. Vengan. Vengan. Miguel Ángel Pérez Abad, tú presides un banco, ¿verdad? El Banco Bicentenario. Y tú presides otro banco, el Bande. ¿Seguro? ¿Sonríe? ¿Y está el Banco de Venezuela? Y está el Banco de Venezuela. ¿José Morales dónde está? José Morales estaba escondido por allá. ¿Y el Banco del Tesoro? Bueno, Ministro de Finanzas. Usted es Ministro de Finanzas. Yo quiero que usted me haga un plan especial para apoyar a venezolanos que se hayan ido al exterior, lo hayan perdido todo y quieran volver a trabajar y tener su negocio, tener su empresa y tener su cosa. Usted se encarga, Ministro Simón Serva. De vuelta a la patria se va a llamar. De vuelta a la patria. Se van a ir a recibir humillaciones, desprecios. No, no, no. Venezuela, el único país más hermoso del mundo, me perdonan. Me perdonan los compatriotas o los amigos de otros países. Que nosotros admiramos también. Admiramos mucho a España. Yo veo mucha televisora española. Siempre veo un programa que es mi favorito, llamado Zapiando. Ustedes lo ven, ¿verdad? Aquí lo pasan en la madrugada. Ahí me informo, a través de Zapiando, me informo de toda la realidad mundial, española e internacional. ¡Qué vergüenza el caso de Cristina Cifuente! ¡Ay, Dios mío! Ustedes no saben qué es eso. Si en Venezuela sucediera así con algún político lo que ha pasado, el escandalazo de Cristina Cifuente, ni me imagino. ¿Qué dirían de nuestro país? ¡Ay, papá! Yo admiro mucho a España. Los quiero mucho. Me alegra mucho con Mariano Rajoy haber hecho las paces, haber regresado los embajadores. Esto es la base del respeto. Quiero aprovechar la presencia de un grupo de españoles que han venido, invitados por el Ministro de Cultura, Ernesto Villegas, saludarlos. Se trata de la compañía de flamenco, David Morales, bailador de flamenco, quien ha hecho una obra extraordinaria, muy hermosa sobre Bolívar y Manuelita Saem, hermosísima. Salvador Andrade, Alfredo Gutiérrez, en la guitarra y en la bandola. Los felicito. Ustedes son venezolanos, los dos. Tú. Y ustedes son... Español también. Correcto. Si quieren, al final pueden terminar aquí cantando y bailando. Si trajeron los instrumentos. Listo, prepárense. Coordina, Jorge Rodríguez. Vamos a terminar cantando y bailando. Correcto. Bueno, esto es muy importante. Este año estamos haciendo la Expo 2018 apenas a 24 días de las elecciones presidenciales. No quise posponerla más. Porque tengo la fe de que con las elecciones presidenciales se va a abrir el horizonte para lograr articular las fuerzas productivas del país en una nueva situación de crecimiento, de prosperidad. Ahora, tengo la fe, la corazonada, que vamos a lograr un nuevo comienzo de una nueva economía para Venezuela, productiva, articulando los 15 motores. Aquí los tengo. Los 15 motores productivos. Yo podría decirle que los 15 motores de la agenda económica bolivariana es verdaderamente una estrategia integral, envolvente, única en la historia de la economía venezolana para lograr el desarrollo completo del país. Y fíjense ustedes, desde que lancé los 15 motores, en enero del 2016, hemos ido de manera consecuente, avanzando. En algunos motores avanzamos más, en otros un poquito menos, pero en todos los motores vamos avanzando. Yo quiero que nos comprometamos a que después de esta expoferia, después de las elecciones del 20 de mayo, nos concentremos con toda nuestra capacidad creativa, con toda nuestra energía, en la expansión del nuevo modelo económico de Venezuela. El futuro de Venezuela tiene un solo destino, el desarrollo de una nueva economía. O desarrollamos una nueva economía, o desarrollamos una nueva economía. No hay más opciones. Y con eso cuento con los empresarios privados. Hoy por hoy contamos con el Petro, que está el superintendente del Petro, compañero Carlos V, rey de España. Carlos Vargas, todo el equipo de la tesorería, de la criptomoneda, buenas noticias. Estamos apenas empezando. Es importante, vicepresidente, el Petro, atención, hay mucha gente esperando para invertir en Petro. Mucha gente. Pequeños inversores que quieren comprar un Petro. O 0.50 Petro. 0.50 de Petro. O pequeños inversores que quieren comprar 10, 15 Petro. Y grandes inversores que quieren meter. No les digo, yo tengo un amigo que fue de Grandes Ligas. Grandes Ligas, Grandes Ligas. Y acumuló un dinerito. Y él quiere invertir la mitad de su dinero en Petro. ¿Qué es eso? Confianza en el país. Y el Petro ha dado, en su inicio, hay que, hay que echarle coco a esto. Ernesto Villegas, tú que eres escritor, periodista, guionista de películas, hay que meterle el coco a esto. Que apenas en 5 meses un país crea una criptomoneda real basada y respaldada con su riqueza. Y salgamos a la calle y consigamos, precisamente, 3.338 millones de dólares. Aquí estamos, pues Venezuela, si se puede. Ahora tenemos que abrir las compuertas para lograr la inversión pequeña, pequeñita, mediana, grande, grandota, con todos los países. Y además penetrar profundo el mundo de las criptomonedas. Penetrarlos profundo. Yo tengo nuevas decisiones sobre los Petro, que en los próximos días voy a anunciar. Nuevas decisiones para fortalecer la inversión en Petro a todo nivel. ¿No? Banco Central de Venezuela ha sostenido algunas reuniones. Tenemos que concretar el plan de inversión en Petro con el Banco Central de Venezuela. Un plan especial, muy especial, muy especial. Vamos en varias direcciones. La primera dirección, estabilizar de manera creciente el ingreso de divisas convertibles por exportaciones. Petróleo, oro, diamantes, coltán y todos los productos de la industria pública y de la industria privada. Las exportaciones no tradicionales, las exportaciones no petroleras. Nosotros tenemos que estabilizar. Estabilizar. Y en ese sentido, algunos exportadores han tenido problemas para poder pagar. ¿Cierto? Bueno, se les acabó el problema. Pueden pagar todas sus deudas impositivas por exportaciones realizadas legalmente en la moneda del Petro a partir de hoy mismo. Así que ya no tienen problema. Aceptamos sus pagos en Petro. En Venezuela. ¿Algún problema? Somos el gobierno de las soluciones. Presidente de las soluciones. El ministro de las soluciones. Sencillo. Hay deudas casi por mil millones de dólares. En Petro. Ya el vicepresidente tiene instrucciones precisas. Fortalecer todas las capacidades de exportación. Estabilizar el ingreso. Ministro de Petróleo. Ministro de Minas. Ministra de Turismo. Ministro de Industria. Mes por mes. ¿Cuánto hay en cash? En euros. En dólares. En yuanes. En rublos. Esta es la primera línea. Fortalecer las reservas internacionales y el sistema de subasta de Dicón. Segunda línea. Tomen nota. Segunda línea. Para matar. Cortarle las manos. A los especuladores del dólar. Así como le metimos un batazo con manos de papel. ¿Verdad? Manos de papel ha sido una revolución, compadre. Bueno. Hay que continuar en esa línea. Y conseguir el pago de todo lo que pueda ser vendido o pagado en Petro. Yo di la orden otra vez, Ministro de Transporte. Le corresponde a usted toda la gasolina que se venda a los aviones en dólares, de los servicios internacionales. Por ejemplo, ahora vamos a retomar todos los vuelos a Panamá. Toda la gasolina. Ministro de Petróleo, Ministro de Transporte, toda la gasolina debe venderse en Petro. Toda a partir de ahora. Cúmplase. Correcto. 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 Debemos establecer un sistema de cambio real. sano y estable a través de los sistemas de subasta del DICOM que se hacen de acuerdo al precio del dólar implícito real y a través de la oferta del Petro. Y a través del combate contra las mafias y la economía criminal. Todo eso va configurando una situación que debemos encargarnos, para eso somos gobierno. Gobernar es conducir, ser conductores, hay que conducir la economía y garantizar que todo esto salga muy, pero muy bien. Igualmente, es muy importante, así lo digo, para el futuro de nuestro país, es muy importante para que vengan épocas mejores. La revolución ha demostrado que en épocas de vacas gordas o de vacas flacas, en épocas de bonanza o en épocas de dificultades, siempre hemos tenido un centro. Proteger la familia, proteger al pueblo. Siempre. Es más, la inversión social, Aristóbulo, Ricardo, Menéndez, más bien aumentó en estas épocas de dificultades. Pasamos del 62% de inversión en los presupuestos y dineros públicos en relación al gasto social, del 62% 2013-2014. Pasamos al 72%, es el país que más invierte en educación, salud, vivienda, recreación, cultura. Es el país que más invierte en lo social, Venezuela. ¿En qué época? En época de vacas flacas, de dificultades, de guerra económica, año 2015, 16, 17 y ahora en el año 2018. Así que en cualquier época, solo la revolución garantiza protección social, avance social. Es por eso que quiero hacer pública una orden que ya le di al vicepresidente de Economía. Quiero que me la comente. Este hombre, gran dinamismo, tanto en la agricultura como en la economía general, moviéndose las relaciones con Rusia, con China, con la India, con Turquía. Acaba de llegar de Turquía, importantes acuerdos hemos hecho con Turquía. La relación con Turquía va viento en popa. Los turcos nos están pidiendo, empresarios, oído con lo que voy a decir. En Turquía, ya sabemos que en la China y en Rusia, pero en Turquía y en la India nos están pidiendo productos venezolanos. Nos están diciendo, por favor, gobierno amigo de Venezuela, ¿dónde están los empresarios venezolanos? Porque queremos comprar todo lo que se pueda comprar en Venezuela. Elevar las exportaciones de Venezuela, para que Venezuela siga avanzando en su camino. ¿Dónde está el ministro Villalmamora? Ah, amarre todas esas exportaciones. Correcto. Venezuela tiene que ser un país exportador y que se consolide. Ahora, volviendo al tema de la economía al servicio de la sociedad. La economía al servicio del pueblo. Es un concepto, concepto antineoliberal. Es un concepto postcapitalista. Es un concepto presocialista, pudiéramos decir. No un concepto totalmente socialista. Va rumbo al socialismo. El socialismo, sí. El concepto de poner la economía al servicio del desarrollo de la sociedad. Al servicio del desarrollo del pueblo. De la satisfacción de sus necesidades. Es otra visión. No es la economía, no es el país al servicio de los financieros. Como es en otros países, en Europa. Donde toda la sociedad se pone al servicio de los dueños de los bancos. De los dueños del capital. En ese sentido, una de las líneas centrales del periodo 2019-2025 es construir un nuevo sistema de distribución y garantizar el pleno abastecimiento de la familia venezolana y de los ciudadanos y ciudadanas de la República de todos los productos para el desarrollo de su vida social. Ya tenemos un logro. Un avance. Los CLAP. Están consolidados los CLAP. Hay que mejorar los CLAP. Ministro Medina. Cada vez mejorar más. Calidad y cantidad de los productos. Siga adelante, con fuerza. Están escuchando las regiones. En algunas regiones que he visitado me han quejado. Me han hecho quejas. Pa, 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 pa. Y el ministro ha resuelto inmediatamente. En otras, han aplaudido. Lo han halagado. Punto a favor. Que debe seguir anotándose. Ahora, el ministro, compañero Meneiro. Usted está encargado de producir la proteína que necesita este país. Los mares venezolanos y los ríos pueden producir tres veces la proteína que están produciendo ahorita. Pueden producir proteína para toda Venezuela y para exportar legalmente. No como se está haciendo ahorita que nos están llevando el pescado venezolano, vendiéndolo en dólares en las costas. Quitándosela de la boca al pueblo venezolano. Yo digo las cosas. No me voy a callar. Nunca nada. Sigue usted con mano de hierro. Con gran capacidad de liderazgo. Construyendo allí la gran producción venezolana en los mares y en los ríos. Para poner dos ejemplos. Le he dicho al... Lo tienes que lograr, compañero. Lo tienen que lograr, compañero. Lo tenemos que lograr. Por el bien de Venezuela. Pudiremos decir, hay tres niveles del abastecimiento venezolano. Uno, los CLAP. ¿Qué fuera de Venezuela sin los CLAP? Una caja CLAP que vendemos en 60 mil bolívares. ¿Cuánto la venden en la calle? Tres millones de bolívares. Cuatro millones de bolívares. Son los dos mercados. El mercado socialista solidario, cristiano y el mercado capitalista, ¿cómo se llama? Salvaje. La prueba. Sino que nuestro pueblo diga. ¿En qué lugar del mundo un presidente está preocupado por llevarle los mercados, el mercado mensual, a la casa, a la familia? Díganme ustedes, ¿dónde? ¿En Colombia? ¿En Chile? ¿En Argentina? No les importa si la familia tiene o no tiene. Ahora, como ya hemos avanzado en el sistema, que es lo más difícil, el sistema de yo tener aquí el producto y que te llegue al hogar, hemos avanzado, ¿verdad, Medina? ¿Sí hemos avanzado o no? ¿Dónde está el secretario general de los CLAP, Freddy Bernal? Está en Portáchira. Bueno, si hemos avanzado en construir el sistema, y ya el sistema existe, el sistema CLAP está sustentado en el Poder Popular, en la Organización Popular, que es uno de los más maravillosos logros del Poder Popular, del Consejo Comunales. Entonces, si ya existe el sistema y ha demostrado gran capacidad de funcionamiento, ahora con el carnet de la patria, que Henry Falcón quiere eliminar, ahora con el carnet de la patria es más sencillo, con la gran misión de hogares de la patria debe ser más sencillo para nosotros lograr lo que es una orden que estoy dejando sellada en esta Expo Venezuela Potencia, lograr que a 5 millones de hogares le lleguen los CLAP ampliados, le lleguen los CLAP integrales, con todos los productos que necesita la familia venezolana, productos alimentarios, productos de limpieza, le llegue todo, 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 y regalitos, chocolaticos, el otro, lo otro. Garantizar llegar a 5 millones de hogares con la proteína animal, el pescado, el plan carne, tenemos que revisar el plan carne para hacerle ajustes, tiene que llegarle la carne a la gente, a su casa, y solo podemos nosotros. Mercado capitalista no lo, mercado capitalista le niega a la gente todo, todo, nosotros tenemos que garantizarle todo, y ganar la guerra económica garantizándole todo a la familia venezolana, 5 millones de familias, el plan de proteína animal, da leche, la leche, el queso, el huevo, todo, 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 camaradas, todo, y a partir del sistema CLAP ir fortaleciendo dos cosas, dos cosas por lo menos. Uno, las llamadas ferias del campo soberano, que es la articulación del productor con el barrio, con la comunidad, ¿verdad? Dijimos que íbamos a multiplicar por dos las ferias del campo soberano, ¿cómo va eso? Más o menos. ¿Ah? ¿Qué apretá? ¿Producir en Venezuela? Sí, tú sabes, quiero un comentario completo de Castro Sotelo, que además de filósofo, es teórico del socialismo, y es un hombre práctico, sirve para la teoría y para la práctica, porque a veces hay gente que sirve solamente para la teoría, que es bueno, o a veces hay gente que son los operadores prácticos. Este tiene las dos cosas, ese es porque es aviador del F-16 y de su COI, ¿verdad? El hombre sabe la teoría del vuelo y después tiene que saber volar, porque si no... Entonces, volar y aterrizar, que es lo más importante. Toma, llévate esto. Entonces la orden está muy clara, ¿verdad? Primera eslabón clave, camarada, mire, es que tenemos la estrategia. Y si cumplimos esto, ¿cómo se diría en campo militar? Si se cumple la estrategia de expansión de fuerza, ¿se ocupa el territorio? ¿Ah? Y después viene lo que viene, la explotación del éxito. Ya la cabeza en playa la tenemos en los CLAP. En primer lugar, ir a una expansión de los CLAP en cuanto a calidad y cantidad de producto. A los CLAP ampliados e integrales. Vamos a eso. Yo pido ayuda a los empresarios, como la empresaria de la bebida chocolatina, sabrosa esa que, ahí está, gobernadores, que me escuchan, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, ministros, compañeros, si nosotros nos reunimos con el entramado empresarial que hay en Venezuela y los apoyamos a producir más, más y más, en Venezuela nos va a sobrar producto para satisfacer las necesidades del país. Nos va a sobrar, pero tenemos que producir y articular la distribución. Yo aquí lo que estoy hablando es puras verdades, porque las conozco y porque estoy dedicado a mi trabajo. Estoy dedicado, estoy dedicado al trabajo diario, todos los días, a enfrentar una guerra económica terrible, nacional, internacional. Ahora, conozco muy bien lo que estoy hablando. Ya no soy el novato adolorido hace cinco años, no. Ahora estoy curtido, y además tenemos un equipo curtido, experimentado, sabio, trabajador, bien asesorado. Es el equipo que representa la Venezuela buena, la Venezuela de verdad. Ese es el equipo mío, ese es el equipo nuestro. Ahora, segunda línea, establecer el sistema de las ferias del campo soberano. Vayan a buscar, mira, hay productores pequeños como Arroz, ¿verdad Silvia? En estos días me conseguí un productor pequeño, que me dijo, mire, presidente, yo hace tres años, cuatro años, la finquita esa, la tierra la tenía, ni iba para allá. Ahora vivo allá. Produzco esto, esto. Lo único que necesito es un camioncito para sacar mis productos y venderlos. Y le regalé, le regalé, no, le conseguí financiamiento para que él compre su camioncito, y ahora tiene su camioncito, me mandó una nota, gracias, presidente, ustedes saben lo feliz que me hizo, y ahora saca todos sus productos. ¿Verdad? A la feria del campo soberano. Articulemonos. Es el segundo eslabón de una respuesta profunda, verdadera, venezolana. Las ferias del campo soberano, para que todas las comunidades del país, todas sean atendidas y satisfechas por los productores primarios, en todos los productos que el campo venezolano crecientemente debe seguir suministrando. ¿Verdad? Y la tercera línea es una alianza con los privados. Con ustedes. Yo le lanzo un mensaje a los supermercados y líneas de abasto del país, desde aquí. ¿Hay alguno aquí presente? Levanten la mano. No, porque lo hacen tendencia entonces. Por ahí unos empresarios privados me cogieron la idea. y fundaron las tiendas CLAP, que andan por ahí. Vamos a hacer una alianza con todos los sectores de abasto, supermercados, tiendas, y vamos a poner un recurso nosotros, Ministro Medina, retomando lo que tuvimos en Bicentenario, etcétera, etcétera. Que tenemos bastantes instalaciones en el país y vamos a repotenciar una tercera línea de trabajo para la comercialización en las calles y la gente que quiera ir además a un supermercado, a un abasto, a comprar sus cosas, a un precio, bueno, más elevado, pero asequible, pueda tener la opción de la oferta en los mercados de las calles, en los mercados municipales. Hay que articular el sistema, hay que articularlo en la práctica. Los CLAP ampliados e integrados, las ferias del campo soberano, la alianza con los sectores privados, las tiendas CLAP, y todos los sistemas de mercados municipales del país que se pongan al servicio del abastecimiento y de la satisfacción de nuestro pueblo. Yo quisiera un comentario, compañero Vicepresidente y Ministro de Agricultura, que está imbuido de todo este tema, y es a usted a quien le doy la orden directamente para que se pongan a trabajar en la articulación del nuevo sistema para derrotar definitivamente esta guerra criminal que le han hecho al pueblo. Muchas gracias, compañero Presidente, y agradecido también a todos los empresarios, productores, productoras, que están acá presentes el día de hoy. Lamentablemente, por razones de espacio, no pudimos tener más compañeros acá. Pero primero quería señalarle que en materia de acuerdos internacionales, ya tenemos lista para la firma el acuerdo de complementación económica con el gobierno de Turquía. Ya se debatió de manera acelerada ese acuerdo y está listo para la firma. En materia de los CLAP, ya tenemos la capacidad de 7.8 millones de CLAP elaborados en Venezuela y nos hemos propuesto una meta de 12 millones de CLAP elaborados en el país. En este folleto que me entrega el compañero Luis Medina, tenemos la capacidad de producción de 18 productos de la cesta básica, todos alimentarios, todos de distintas clases, de distintas calidades, harinas, carbohidratos, proteínas, que están aquí, ya fabricando con una marca que estamos lanzando que se llama Alimentos de Venezuela. Eso creo que es un logro bastante importante. Se activó la planta de producción de colados o compotas, como se conocía antiguamente, y se están distribuyendo y produciendo el beta-alimento o las galletas nutritivas, que también es un componente que podemos incorporar en los CLAP, especialmente para los niños. En materia de la Feria del Campo Soberano, hemos llegado a una cifra récord de 3.000 ferias mensuales. Sabemos que pudiéramos hacer un poco más, haciendo un promedio de unas 1.200 semanales para elevar hasta unas 4.000 ferias del Campo Soberano. Esa es la meta, ¿no? De corto plazo del Plan de la Patria. Es correcto. 4.000. 4.000. Sería una belleza. 4.000 comunidades atendidas los fines de semana, pero además le llega su CLAP ampliado, y además establecemos el sistema con supermercados, abastos, tiendas de CLAP, y la gente tenga opciones diversas. Bueno, lo que me llega, Maduro me lleva el mercado, directo. ¿Está bien? Así es. Voy a la Feria del Campo Soberano y compro la cosita que me toca comprar. Voy a los mercados municipales que deben funcionar, o voy a un supermercado, un abasto. Y ya nos quitamos de encima esta pesadez de una guerra económica que ha afectado a la gente tan fea. Y por otro lado vamos caminando con el Banco Central de Venezuela, la reconversión monetaria, el sistema de subasta de Dicón, poner platica como vamos a poner en dólares, euros, yuanes, petro, y tenemos una victoria económica. Yo sueño que el segundo semestre del año 2018 va a ser el segundo semestre de victoria, de crecimiento, de estabilidad económica. Sueño con eso. Y pido apoyo. No me dejen solo en esto. No me dejen solo, empresarios, clase media, hombres y mujeres de negocios. No me dejen solo en esta tarea. La tarea es de los dos. Yo soy un humilde obrero, presidente. Y me pongo al servicio de ustedes. Yo me pongo al servicio de ustedes para que la economía siga, mira, levantándose. Y cuando ya se levante, no la pare nadie. A Venezuela no la va a parar nadie. Ni sanciones, ni bloqueos, ni amenazas, ni mil Julio Borges van a parar la economía del país. Se lo juro. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Bueno, y cierro ahí, presidente. No, no cierre, continúe. Hay una orden que usted nos dio en la última reunión del Gabinete Económico y en el último encuentro que hizo con los campesinos, que era en la reunión del Petro, perdón, el 100% de pago digital. Ya los equipos técnicos, tanto de Ciencia y Tecnología, como de CanTV, como de Finanzas, del Ministerio, de la Vicepresidencia, han trabajado todo este proceso de digitalización y estamos listos, presidente. Para hacer el pago 100% digital de los CLAP. 100% de pago de los servicios públicos digital. Estamos listos ya y estamos listos para el pago 100% digital del servicio de transporte público del Estado. Pero, ¿cómo vas a hacer si Henry Falcón dijo que va a eliminar el carnet de la patria? Entonces, es imposible. Es imposible. Henry Falcón, por favor, no elimines el carnet de la patria, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Ese es el instrumento esencial para el pago. Es el instrumento para muchas cosas que vamos a explicar y vamos a seguir aplicando. Bueno, camarada, buena jornada empieza hoy. Además de los anuncios que he hecho, todo esto es importante. El ministro, el vicepresidente Jorge Rodríguez, a pesar del mare magnum de la campaña, explicarlo, que los ministros le expliquen a nuestro pueblo, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, explicarlo, explicarlo, explicarlo. Venezuela tiene un camino. Venezuela tiene futuro. Y el futuro de Venezuela depende de cada uno de nosotros. Está en nuestras manos. Quiero anunciar también que he firmado la decisión para crear un fondo industrial y económico de inversión en Petro. Y le ha aportado para créditos en Petro, ya inmediata, a partir de mañana, 8.500.000 Petros, equivalentes a 510 millones de dólares para entregárselo en préstamo crediticio internacional a todos los empresarios de Venezuela. 510 millones. Ya, en Petro, pongan el ojo. Que hace falta traer una maquinaria y no sé dónde, tráela. Que hace falta traer una tecnología y no sé dónde, tráela. Que hace falta fortalecer el motor tal, tráela, fortalécelo. Está listo. Esos Petros ya están generados y están listos para que este fondo industrial y económico de inversión del Petro comience a operar. ¿Qué dice el Vicepresidente? No, Presidente, que ese fondo, o ese fondo para el apoyo industrial en Petro, también es retornable en cualquier otra criptomoneda. Es decir, la pueden devolver o pueden pagar en Petro o cualquier otra criptomoneda para el fortalecimiento de ese mismo fondo. ¿Qué más quieren, pues? Yo sé que muchos de ustedes tienen sus granjas ya, están minando. Tienen sus bitcoins. Tienen sus bitcoins. Muchos de ustedes están resolviendo con las granjas, con Ethereum, bitcoin, ¿no? ¿Qué dice Carlos Quinto? ¿No es así? Bueno, es un ganar-ganar, ¿vale? Es abrir opciones. Es abrir oportunidades. Me niego a arrodillarme a los gringos. Me niego a arrodillarme a los poderes fácticos del mundo. No nos vamos a arrodillar. Venezuela ha resistido y Venezuela va a avanzar y va a vencer. Con nuestro Petro, con nuestra economía, con nuestro poder, con nuestra creatividad, con nuestra innovación. Venezuela no se rinde. No se le rinde a nadie. Me perdonan. Pero así soy y así siento, siento profundamente a Venezuela. Amo profundamente a Venezuela. Me da tristeza a veces cuando hay esas campañas contra Venezuela. Yo recuerdo al maestro José Antonio Abreu que me decía, la última vez que lo visité. ¿Ustedes saben qué me decía el maestro José Antonio Abreu? Yo creo que era como para darme ánimo. Seguramente el maestro Abreu me veía como uno de sus alumnos. Me decía, presidente Maduro, hay que creer en Venezuela. Pase lo que pase. Siempre hay que creer en Venezuela y hay que enseñar a los niños y a los jóvenes a creer en Venezuela. Me lo repetía cada vez que podía hablar conmigo. Pero lo recuerdo clarito. La última vez que lo visité en su casa, me lo repitió como tres veces. Nombre extraordinario como el maestro Abreu, venezolano excepcional, único. Hay que creer en Venezuela. En las peores condiciones, creer en Venezuela nos ha permitido sacar el cuerpo, la cara, levantar el pecho. Como hacen los cadetes, ¿no? Sacan el pecho para adelante. Creo en Venezuela. Y llamo a todos a cultivar el amor por nuestra patria. Y a defender a Venezuela donde estemos. Eso me lo ponía a mí en la carta a este muchacho de 21 años. Bueno, aprendí a valorar lo que usted dice. Hay que defender a Venezuela en donde uno esté. ¿Qué cosas habrá pasado este muchacho por allá, por donde estuvo? Tres meses y medio estuvo fuera del país. Y ahora me dice, ayúdeme, presidente. Yo quiero retomar mis cosas, mis negocios y hacer mis actividades. Para eso es el plan Vuelta a Venezuela. Bienvenido todo el que quiera regresar. Y los venezolanos que quieren vivir en el exterior, también son nuestros hermanos. Le tendemos las manos. Para en las embajadas, consulados, prestarle todo el apoyo consular. Personal, familiar. Si a alguien le va mal, aquí está el hombro de tu presidente. Nicolás Maduro, de tu país, Venezuela. Compatriotas en el exterior. ¿Sí? Algunos se ofendieron, porque yo dije que algunos se iban a lavar pocetas. Pido perdón si se ofendieron. Pero yo sé que esa expresión, que fue muy fuerte, llamó a la reflexión a muchos. Venezuela necesita ser amada, cohesionada, unida. Igualmente quiero anunciar... Atención. Tengo dos anuncios más. Esto está frío, vale. Esto me va a dar más problemas en la garganta. Estoy procediendo a firmar la certificación de 16 casas de cambio para criptomonedas. 16 exchange. Con esto se garantiza la capacidad de transacciones del petro como criptoactivo en todo el mercado internacional. Esto hay que darle mucha difusión. ¿No? La certificación de estas 16 exchange, casas de cambio, es una demostración de la confianza del sistema en el petro como criptomoneda. Y va a permitir un esquema de fluidez y volumen transaccional sólido. Las exchange certificadas que ya pasan a operar a partir del día de hoy son... Atención. Después ustedes la publican. En primer lugar, cripto exchange. Es la primera. En segundo, cripto capital. En tercero, asesoría financiera, compañía anónima. En cuarto, ita al cambio. En quinto, Amberes Coin. Perdón, Amberes Coin. En cuarto, ita al cambio, ¿no? En quinto, Amberes Coin. En sexto, cabe blockchain. Cabe CAVE, se pronuncia. Ve pequeña. CAVE. CAVE Blockchain. En séptimo, valorata. Casa de Bolsa. Debe ser italiana, ¿no? Malo de adapta. Octavo lugar, Coinsecure.b. En quinto lugar, Critia Exchange. Critia Exchange. Décimo lugar, Criptolago. Eso es un maracucho. Criptolago. En onceavo lugar, CryptoVentrade.com. Compañía anónima. Número doce, CriptoActivo Menets. Compañía anónima. Número trece, CriptoActivo Bancar. Compañía anónima. Número catorce, dije, ¿no? Criptomundo. Casa de intercambio. Compañía anónima. Número quince, Inversiones Financieras. Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro. Compañía anónima. Y número dieciséis, CriptoActivo CriptoES. Hay que difundir mucho esto a las empresas públicas, a los bancos públicos, que están aquí. A los bancos privados también se los pido. Los ministros, los medios de comunicación. Para que los venezolanos se familiaricen con cada uno de estos, de estas casas de cambio de criptoactivos. Y además, con el desarrollo de las granjas. Además, con la emisión, nuevas emisiones de petro en las próximas semanas, nosotros vayamos fortaleciendo el ecosistema de la criptomoneda, el petro. Es un ecosistema que tiene varios componentes y que lo he creado para servir a Venezuela. Para ser grande a Venezuela. Para abrirle caminos a Venezuela. Para que nadie le cierre caminos a Venezuela. Por ahí está el Julio Borges, no me lo quito de la mente, por lo perverso, traidor que es. Pero algún día la pagará. Mientras él la paga y la justicia se encarga de él, algún día será capturado y pagará con cárcel lo que le ha hecho al país. Porque se lo ha hecho a un país entero. Mientras eso sucede, avancemos, avancemos y avancemos. Por último, compañero vicepresidente, le agradezco este documento, empresario. Yo he venido preparando, junto al Banco Central de Venezuela, una nueva opción de ahorro y de inversión. Esa nueva opción de ahorro e inversión ya casi está lista y la voy a activar en los próximos días. Se trata del petrooro. Aquí está. Físicamente, aquí la tenemos. Esta sí va a tener existencia física, el petrooro. Para que usted pueda ahorrar. Aquí tiene, no sé si pudiéramos abrir una. Me gustaría... Lo que pasa es que todas están ya selladas y clasificadas. Esto es una belleza. Tiene, miren, aquí tiene el petrooro. Diez gramos. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta gramos, hasta un kilo. Y usted podrá invertir en bolívares, en criptomonedas, o en divisas convertibles. En su oro. Oro es oro, compadre. Para siempre y por siempre. El oro es oro. Oro venezolano. Mira, estos lingotes que usted tiene aquí. Estos lingotes que los artesanos le han entregado y vendido a la república. Y que se constituye cada vez en una riqueza mayor para Venezuela. De estos lingotes, saque yo la idea del petrooro para la inversión. Usted podrá comprarlo. Y la inversión le queda sólida. Sólida. Hasta en bolívares. Aquí está, miren, muy bonito, de paso. Aquí atrás. La firma de nuestro libertador, Simón Bolívar. Aquí está, Simón, Simón. Contigo vamos. Siempre contigo, Simón. Oh, gran Simón Bolívar. De todas las latitudes, de todas las historias, de todas las épocas. Sí, Bolívar es quien nos inspira. Bolívar, aquí lo llevamos. ¿Quién lo sembró aquí? Un solo hombre. Que resucitó al Bolívar verdadero. Hugo Chávez Frías. Nos los trajo, nos los puso aquí. Y lo llevamos como pasión, como amor, como inspiración. A nuestro gran Simón Bolívar. Él es la fuerza que siempre está dentro de nosotros. La fuerza de Bolívar. Tenemos un invitado muy especial. Bailador de flamenco. Pero yo quiero regalarles, y lo quiero regalar en mis redes sociales también. Yo quiero regalarles un video que se ha hecho para redes sociales con la obra Bolívar y Manuela, que fue presentada en el Teresa Carreño y ahora recorriendo varias latitudes del mundo. Esta obra, bueno, la creó David Morales, bailador. Le doy mi saludo. Le tengo gran respeto como artista español, así como le tengo respeto a España. Y él encarnó en el baile flamenco la mirada y el espíritu de nuestro libertador. Lo encarnó con gran hermosura y gran altura. Les regalo este video antes de que volvamos para verlo a él en vivo. Adelante, video. Adelante, video. No, no, no No, 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 no No, 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 no Sin el ecuador De luz colombia al valle cafetado Cuba, baltozón Nombre en el viento a México ha centrado Continental, que en Nicaragua busca su rey Para que luce el hombre de país en país Con la paz Fría libertad La Venezuela grande decimó Un beso en Nicaragua Con su tango me llega el corazón Y la Argentina canta Un beso en Nicaragua al amanecer Porque el viento de América viene lleno del juez y del poder Un beso en Nicaragua al amanecer Y la Argentina canta conmigo ¡Gracias! 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 De esta manera, con esta presentación de este bailarín español, pues, nos queda inaugurada esta importante Expo Venezuela Potencia 2018 en los espacios del Poliedro de Caracas. Recordemos que se estará desarrollando desde este jueves 26 de abril hasta el próximo 29 de abril, y en el cual están participando más de 361 están con empresarios que pertenecen al sector público y privado. El jefe del Estado venezolano ha pedido, además, esta participación también del maestro Armando Martínez para dar inicio a esta cita nacional e internacional que reúne a los empresarios del país para avanzar hacia la Venezuela potencia, la Venezuela que produce, y el compromiso de cada uno de los venezolanos que continúan apostando a la transformación, a los productos de calidad y a levantar nuestro país a pesar de los ataques económicos del cerco mediático internacional. Está un país levantándose de las adversidades. El segundo semestre del año 2018 será de victoria económica. Así lo ha precisado el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. A Venezuela no la para nadie ni la rodilla ningún imperio externo. El jefe de Estado venezolano llamó a potenciar la producción de los comités locales de abastecimiento y producción y llegar a 5 millones de venezolanos, así como también ampliar las ferias del campo soberano y que se realicen 4 mil ferias mensuales en todo el territorio nacional. Además, precisó las inversiones con el sector privado, el sector público para avanzar en estas alianzas. En la información desde el Poliedro de Caracas, retornamos el pase a los estudios. Adelante.